Para hablar de este y otros temas, tenemos dos grandes invitados, tenemos a mi querida, súper querida amiga Laurita Ceballos, que qué bueno tenerte aquí, y tenemos también a Víctor Aramburu, a ver, vamos a hacer el corazón peñanitista a mi querida Laurita. Sí, obviamente patente yo esa, yo recuerdo a Ceci, creo que también estaba la mamá de Vicente, tras de cámaras, cuando hice el primer corazón peñanitista, y obviamente ya se convirtió en marca registrada, y pues nos hemos divertido como locos, especialmente con Laurita, un gusto conocerte Víctor, qué placer tenerte aquí con nosotros, y pues obviamente ya están viendo ustedes qué está pasando con esto, La situación en Ecuador, que no tengo muchos datos todavía de lo que está sucediendo, obviamente han sido periodos de larga inestabilidad, sobre todo en Sudamérica, porque si hablamos un poco, a mí me encantaría, Laurita, empezar contigo, hablar un poco del tema, sobre todo de los poderes fácticos, en esta circunstancia donde vemos como los poderes fácticos tienen un peso fortísimo, en muchos aspectos. En México, obviamente nosotros tenemos una contranarrativa, en Sudamérica no han llegado a construir esa contranarrativa, que tiene que ver con la meninera, que tiene que ver con los medios alternativos, pero en Sudamérica pues siguen sufriendo, siguen siendo, hay que recordar al presidente Rafael Correa, y la guerra abierta que le declararon los medios de comunicación, o Globo en Brasil, Grupo Clarín, Mercurio en Chile, o sea, en Estados Unidos, pues obviamente las grandes cadenas que te venden una sola historia. Pero me gustaría tu opinión, Laurita, tú que conoces mucho el tema, tú como licenciada, como estudiosa de estos temas, me gustaría platicarles un poco acerca de cómo funciona este tema de los poderes fácticos, porque es muy importante que el público sin censura vaya entendiendo de qué se trata, ¿no? Pues primero que todo, feliz año, este, a los que todavía tenemos tos del resto de, de las, de los fríos de ahora de diciembre, pues este, un saludo que se recuperen todo, y bueno, pues sí es importante, tampoco tengo mucha información de lo de Ecuador, porque bueno, lo que estamos viendo, pues es apenas lo que se deja, pues filtrar, de, de, a partir de los medios, de, de estos medios fácticos, de estos medios de poder que narran lo que parece que quieren que la, el, el público sepa en, en, en Ecuador y en el mundo, pero, pues es importante darnos cuenta que, eh, es, eh, una mezcla de dinero con poder, con, eh, narrativas, esto es a lo que se refiere poderes fácticos. Ahora sí que como, como dice nuestro querido Toño, don David, háganos, háganos favor de grabar esto, que alguien le avise a Xochitl que vamos a hablar de qué son los grupos fácticos, este, si también nos pueden compartir ese videíto para, para poder arrancarnos a hablar un poco entre jocoso y en serio, porque bueno, pues esto que está sucediendo en, en Ecuador, esto que se da a raíz de, eh, una fuga de uno de los grandes capos de la mafia ecuatoriana, que además tiene nexos con los cárteles de México y que representa millones de dólares en activos, eh, en sicarios, en gente que se dedica a distribuir drogas en Ecuador y Asia, otros puntos del mundo, pues es como nos damos cuenta de dónde sale el poder, muchas veces creemos que el poder es aquel que es el titular del ejecutivo y no podemos estar más equivocados, el titular del ejecutivo es apenas uno de los muchos poderes, los poderes fácticos, en un país se refieren a quienes verdaderamente detentan el poder, en este caso puede ser el poder del terror, el poder de sembrar miedo a una sociedad y imposibilitarla para pensar, paralizarla, para hacer otras cosas, y en este caso, pues, eh, los, los grupos delincuenciales, el grupo narcotraficante que opera en Ecuador y que, pues, tiene control de, eh, grupos que se dedican a la distribución, a la venta, al terrorismo, pero que también, pues, aportan dinero y mucho a las economías de los países a través de esquemas de lavado de dinero, entonces, estos son los poderes fácticos, por si no le quedaba claro, por ahí alguna, eh, suspirante a, 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 contender a uno de estos, eh, poderes que también es, es, es importante, pero que es el único constituido de manera legítima, que es la presidencia, pues, pues, estos son los poderes fácticos, son los que aportan dinero, son los que ponen poder, los que distribuyen territorios, y por lo general, no lo hacen con los mejores fines, sino precisamente para, pues, mantener a la población de una localidad, de una comunidad, de un pueblo entero, pues, bajo el yugo de, del miedo y de la ignorancia, y como decías, querido sensei, esta parte de, eh, el que cuenta la historia y que la cuenta con una sola intención, como dices, ¿no? Una, una sola narrativa, como lo hacen los, los medios de Estados Unidos, que cuentan una historia que difiere por completo de la realidad. Esos son los poderes fácticos, y creo que es muy, muy, eh, pronto para hablar con más profundidad de lo que ocurre en Ecuador, pero sí nos tiene que poner ahora sí que los focos rojos a todo lo que da, porque como lo mencionas, el cono sur ahorita es, eh, el, el peor de los escenarios de los poderes fácticos, y lo estamos viendo nada más y nada menos cumplirse a los poquitos días de haberse instalado tanto el gobierno de Ecuador, como el gobierno de Argentina, en donde, eh, los cuentos que les contaron para adormecer a la gente y para ir a votar en favor de un, de una promesa, de una promesa vacía, pues, están dando estos resultados. Entonces, es, es, es importante tener este referente, como dices, la mañanera es esta contra, eh, narrativa que se ofrece, pues, para quien quiera tomarla en el, en el mundo, quien quiera aventarse, ahora sí que el tiro de hacer lo que ha hecho el presidente López Obrador, de desmentir las narrativas que nos han contado por décadas para establecer una idea de la superioridad, de la necesidad de un neoliberalismo, y que, pues, al final es el único que se ha aventado, y que para fortuna nuestra, los que estamos aquí en la familia sin censura, y en otros medios, tenemos la oportunidad de replicarla, y de desmenuzarla en esto que significa, pues, eh, un presidente contestando todas las mañanas, poniendo el pecho, para los ataques de quienes quieran contar una historia diferente a la realidad, así que, pues, es, es pronto, pero yo espero, como dice el presidente, que esto no escale, que termine pronto, entonces, si quieres, este, sé, si tienes por ahí también, nada más para cerrar este primer comentario, ¿qué es un grupo fáctico?, pregunta una aspirante a la presidencia de la república, estos son los poderes fácticos, señora X, son aquellos que tienen una incidencia clara en el país, aún cuando no son poderes legítimamente nombrados. ¿Cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país?, y las, eh, si empujará usted las candidaturas y nada, que lo acompañan, municipios y estados. ¿Grupos fácticos se refiere al crimen organizado? O al gobierno. Desde la 4T, pues, se convirtió, ya saben, no tenían idea estos cuates hispanistas y priistas de la clase de Alacrán que estaban invitando. Al final, por eso me acordé, Laurita, Víctor, me acordé porque, porque yo al final del intercambio que tuve con estos señores, me decían, así me dice un señor, ¿y qué es un poder fáctico?, me dijo a mí, me acordé por eso, Laura, Víctor, y le dije, a ver, este, yo, si usted no tiene el concepto de poder fáctico, pues, yo no doy clases de primaria, regrese a la primaria y aprenda, y aprenda, pero me pareció muy gracioso, porque son términos que, obviamente, cualquier persona tendría que manejar si sabe de qué se trata el asunto, hay muchísima literatura alrededor, hay muchísimas maneras de entender, ¿no?, que cómo funcionan los poderes fácticos, los grupos de interés especial, las personas que tienen, de cierta manera, un poder, cómo funciona un poder práctico, ¿no?, pero me gustaría escuchar de ti, Víctor, tú, tú, ¿qué opinas de esto?, ¿no?, o sea, tenemos la, o sea, Peña Nieto, Peña Nieto, este, ya se está viendo como un estadista al lado de Fox, Fox se ve como una persona estructurada al lado de Xochitl Galvez, o no sé cómo lo veas tú, Víctor. Y luego, ¿a quién le pregunta a Meco Cortés?, o sea, ayer, la verdad es que yo, yo sí, yo sí me, pues, me carcajé, ¿no?, con la carta, esta que dio, o contrato, o lo que sea, este, que dio a conocer que no le cumplieron, y bueno, pues, donde, dicen, ¿no?, que se iban a repartir, este, hasta el 20% también de los planteles y universidades, notarías, vamos, o sea, puso al descubierto, pues, que es, o sea, que en realidad todo este discurso que ha venido diciendo la derecha de, eh, yo defiendo al INE, y yo, yo soy INAH, y no sé qué tanta cosa, este, pues, con una, una foto, eh, Meco Cortés, pues, lo dio, o sea, lo desmintió, ¿no?, que es lo que en realidad hace esta gente, digo, que, pues, todos lo sabíamos, todos sabíamos que lo hacen, ¿no?, pero, eh, pues, que cuando ganan una elección, simplemente lo que hacen, pues, es repartirse el botín, y justo cuando uno se reparte bien el botín, pues, hay motín, ¿no?, este, y, pues, ¿a quién le pregunta a este tipo? O sea, sí, sí da risa, porque, pues, ¿quién es un poder fáctico? Claudio X. González, eh, la, la oligarquía, yo no, no, no necesariamente los poderes fácticos siempre tienen una, una connotación negativa, aunque en el caso de México, en general de América Latina, pues, sí, sí lo tienen, ¿no?, pero son efectivamente poderes no constituidos, a diferencia del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo, eh, que están constituidos de yur, ¿no?, lo contrario, lo contrario es de facto, es decir, no están legalmente constituidos, nadie vota por ellos, bueno, por el judicial tampoco, pero, pero en principio se supone que sí tiene cierta legitimidad partiendo de, de ser, eh, propuesto por, por otros poderes, ¿no?, que sí fueron, eh, eh, electos, ¿no?, como es el caso del, del ejecutivo o del legislativo, eh, pero, bueno, una característica de los poderes fácticos es justamente, pues, que tienen poder, pero, eh, legalmente no, no lo tienen como tal, ¿no?, entonces, pueden ser sindicatos, lo cual, independientemente de ser charros o no, puede ser, es, es, es legítimo, la iglesia, ¿no?, también tiene mucho poder, los medios corporativos, eh, el crimen organizado, como decía Laura, eh, 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 en su intervención, eh, esos son poderes fácticos, los oligarcas, ¿no?, o sea, Claudio X. González como una oligarca, eh, tenía, tiene todavía mucho poder, y a eso fue a lo que se dedicó, a ir colonizando poco a poco, e ir creando esta supuesta autonomía, como si autonomía, eh, fuera sinónimo de objetividad, cosa que no existe en política, eh, de neutralidad, y, pues, más bien lo que hicieron fue crear una serie de instituciones que, más bien, lo que buscaban era, eh, que ante un cambio, ¿no?, como el que llegó en dos mil dieciocho, pues, blindarse, eh, y seguir teniendo influencia. Digo, está el caso de la COFESE, la cual era encabezada, la anterior comisionada presidenta, por alguien que siempre trabajó en el INCO, que es el INCO, pues, una de estas organizaciones, eh, que ha creado Claudio X. González, y en general la oligarquía, tenemos cosa de meterse, este, a quién es el, 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 el patronato del INCO, y, pues, ahí van a ver, que es justamente, eh, todas esas empresas de oligarcas que lo último que quieren es tener competencia. Entonces, de ahí que veamos, o sea, no nos extrañe que el tipo de multas que impone la COFESE todavía, pues, son ingresorias, o sea, ya, ya están en el costo de, de los diversos bienes y servicios, ¿no? Entonces, pues, sí da risa, ¿no? O sea, porque, pues, tal parece que no sabe ni para quién trabaja, o sea, trabaja, quien, quien gobierna al PRIAN actualmente es un poder práctico, es Claudio X. González, y no solamente es él, o sea, es otro, es otro grupo de oligarcas, aunque poco a poco lo han ido abandonando, ¿no? Este, y eso, y eso se nota. Y respecto, pues, a lo que sucede en Ecuador, efectivamente, pues, es, es una tragedia, porque, eh, de dos mil diecisiete, la tasa de homicidios en Ecuador era cinco punto ocho, eh, homicidios por cada cien mil habitantes, algo así más o menos como la tasa de homicidios que nosotros teníamos en febrero de dos mil siete, eh, en los primeros meses, eh, del desgobierno de Felipe Calderón. ¿No? Actualmente, en dos mil veintitrés, es de cuarenta homicidios por cada cien mil habitantes. De hecho, en México, la que tenemos en la actualidad, es de veintidós punto uno, eh, por cada cien mil habitantes. Entonces, eso quiere decir que Ecuador tiene una tasa del doble de, de la de México. Entonces, este, sí están atravesando por una situación muy, eh, preocupante. ¿Ok? Pero vamos, no es algo que se inició ayer, ¿no? Ni en esta semana. Es algo, eh, pues, que ya lleva bastantes años, justamente, o sea, desde que sale Rafael Correa de, del poder, luego llega el traidor, eh, Lenín Moreno, y luego, eh, su sucesor, que fue Guillermo Lazo, y ahorita en el que vamos, pues, que seguramente, eh, tuvieron pactos, ¿no? Así como Felipe Calderón, eh, con el narcotráfico, y pues esto llevó que una vez que salen ellos del poder, pues se rompen esos pactos, esos pactos, y, eh, se desencadena toda esta violencia. Lo mismo pasó con Felipe Calderón. O sea, también, eh, recibió la tasa más baja de homicidios en la historia, en febrero de dos mil siete, y básicamente la quintuplicó. La llevó a veintitantos, veintiséis punto cinco, si no, si no recuerdo mal, por ahí de mayo de dos mil once, eh, y pues es una espiral de la cual desafortunadamente no hemos podido salir. Afortunadamente la tendencia ya cambió, eh, y entonces ahora ha ido bajando muy lentamente, pero al menos ya pasamos los dos picos, eh, de los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues sí, el narcotráfico también es, es, es otro poder fact, con el crimen organizado, el cártel de Sinaloa, digo, que tenía un pie también en las instituciones, ¿no? O sea, también hay, hay, hay que decir eso, o sea, no es que sean, que estén totalmente divorciados, así como Claudio X. González tenía Alejandro, Alejandra Palacios en la Comisión Federal de Competencia, pues el cártel de Sinaloa tenía a Género García Luna, eh, como secretario de Seguridad Pública, ¿no? Este, en tiempos, en su momento, la Secretaría de Agricultura, en tiempos de Felipe Calderón, pues para nadie era un secreto que estaba básicamente dada a Bimbo, eh, quien era, la agraindustria, era quien, quien dictaba la política, eh, alimentaria de este país. Y pues justamente de lo que se ha tratado esta administración es de separar, eh, en la medida de lo posible, porque no siempre, no siempre es del todo posible, ni incluso deseable, ¿no? O sea, cierta influencia deben tener, eh, pero que esa influencia sea benéfica, no una captura como tal. Y eso fue, eh, pues lo, lo que sucedió, eh, en realidad durante todo el periodo neoliberal, pero, eh, yo diría que ya la, la cúspide, eh, fue con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, ni más con Felipe Calderón. O sea, ya que el narcotráfico tuviera de plano a un secretario de Seguridad Pública, eh, pues vamos, ahí era cuando más bien la, la, el, los poderes fácticos eran quienes estaban adueñados de las instituciones, la agroindustria, este, pues estaba del lado de, eh, 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 controlando esa garpa, eh, así se llamaba anteriormente la SADR, la Secretaría de Agricultura, eh, hay que recordar también, ¿no? O sea, cuando salí, cuando Ricardo Salinas Pliego se adueñó del canal cuarenta, el, con un ejército paramilitar, eh, suyo, y pues le preguntan a Vicente Fox que qué iba a hacer, y digo yo, ¿por qué? O sea, eso también fue como uno de los momentos cúspides, ¿no? De cuando los poderes fácticos, en este caso, un corporativo, uno, uno, unos medios corporativos, pues se adueñaron de, ilegalmente, eh, pues de algo que debería ser el Estado quien se encarga de administrar, ¿no? De, de las concesiones. ¿Qué es lo que hicieron después? Crean este otro instituto, el IFETEL, eh, que donde, pues muchos de los consejeros, eh, pues es, más bien respondían, ¿no? Eh, a los, a los poderes fácticos. Hay que recordar que también la hija de Ricardo Salinas Pliego, eh, fue senadora, ¿no? O sea, a veces también tienen un pie en las instituciones, hay que recordar también en tiempos de, de Peñarito, que se, se hablaba mucho de la teleprocuraduría, porque Areli Gómez, pues es, eh, hermana del, de uno de los vicepresidentes de Televisa, eh, de la telebancada, entonces sí, casi siempre tienen, tienen presencia, entonces todo de lo que ha tratado, eh, pues la, la cuarta transformación, es tratar de separar, ¿no? O sea, que ya no sean estos poderes fácticos, incluyendo al narco, ¿no? Como en tiempos de Felipe Calderón, eh, quienes se adueñen y dicten la, la política pública, y pues es un proceso, eh, que sigue en construcción, ¿no? Y que ha costado mucho trabajo, o sea, también en el tema del, de la salud, pues era Roberto Madrazo, ¿no? Por eso funda Latinos y sus hijos, y también otros periodistas, eh, se dice por ahí que también, eh, Osorio Chong, eh, pues quienes vendían medicamentos a sobreprecio al sector salud, y pues ahora por eso están muy enojados, no lo van a decir de manera directa, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues inventan a una señora, ¿no? Eh, como de la dentista, que supuestamente resulta que ahora era experta en vacunas y en epidemiología, o Penilay Ramírez del Reforma, eh, descartando la efectividad, eh, de, de la vacuna CanSino, contigo, la cual, pues a mí, como profesor, me toco, y pues ese es el, el, el tipo de, de, de mala influencia, ¿no? Que, que tienen esta, que tienen los poderes fácticos, eh, sobre la, la política pública, y pues es de lo que va, ¿no? Este, en realidad la cuarta transformación, eh, pues, que esa gente no tenga, eh, control sobre el interés, y no haga prevalecer sus intereses privados sobre el, el interés, eh, común. Laura, este, te tengo otra, otra buena, yo creo que, Laura, siempre yo te doy un resueño, te conozco en persona, le hemos pasado muy bien cuando lo has platicado, pero yo creo que este, o sea, hay una circunstancia de, de, no sé, de humor involuntario en todo este asunto de la derecha, tú bien planteabas el, el asunto de los, de los, este, de los grupos fácticos, pero también me interesa tu opinión acerca de lo que está pasando, eh, con las candidaturas de, del PAN, ¿no? Y hoy, hoy se acaba de integrar un, un, un hermoso personaje, este, Marco Cortés, este, dándole la bendición al Travieso Arce, si tienen por ahí, por favor, el videoproducción para verlo y desgranarlo. ¿Qué hubo, amigos? Los saludo desde Sonora, mira nada más con quién vengo. Saludos. El Travieso Arce, Gildardo, nuestro querido jefe estatal acá en Sonora, y la buena noticia, mis queridos amigos, es que aquí tienen a un próximo diputado federal por Hermosillo. Nos ha aceptado el Travieso Arce ir de candidato a diputado federal de Acción Nacional y de esta gran coalición junto con Xochitl Galvez. Enhorabuena, mi querido Travieso. Muchas gracias, y no solamente quiero decirles algo, así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente, para que la gente salga adelante. Estoy seguro que toda la gente que viene de abajo hacia arriba, y todos los deportistas, se van a sentir muy bien representados por ti. Enhorabuena, campeón. Ánimo, que todo es bueno. Vamos para arriba. Entonces, ¿qué te platico, Laurita, antes de cederte el micrófono? Hace como una semana, semana y media, estaba este camarada, Jorge el Travieso Arce, jodiendo en Twitter, diciendo que él miraba que todos los chairos éramos unos iletrados, unos tarados, pegándonos con todo, llorando por el precio de la gasolina. Y yo le escribo en su Twitter, ¿no? Le dije, cuídate, mi querido Travieso Arce, no te vaya a dar un aire. Un nonito don aire, nonito don aire, nonito don aire, es un boxeador filipino que lo noqueó, ¿no? Lo dejó dormido sobre el ring. Entonces, el Travieso miró mi perfil, y pues obviamente no me quiso contestar, pero alcanzó muchas gracias. Y obviamente ya sabíamos que era lo que quería el Travieso Arce. El Travieso Arce, pues que yo creo que ya terminó la prepa, ya va a entrar a estudiar, creo que dentro de la universidad, muy bien por el Travieso Arce, muy bien, y que le echen todas las ganas, pero que tienen que recordar que la cuarta transformación es como nonito don aire, y nosotros vamos y noqueamos. O como la ves tú, mi querida Laurita. Pues mira, cierto esto del humor involuntario, y no es por descartar a nadie. La Constitución es bien clara cuando dice que cualquier mexicano que tenga ahora sí que sus derechos políticos electorales intocados, este, que no esté sujeto a un proceso judicial que se los tenga de suspendidos, y que cumpla con los requisitos de ciudadanía, puede aspirar a una candidatura, y eso lo celebro porque pues no hay requisitos, así como tienes que tener una, no sé, maestría, doctorado, hablar cinco idiomas, qué bueno. Pero fíjate que eso te da una muestra de lo que traen en el PAN y de lo que traen en el, también en el Movimiento Ciudadano, que ya no comentamos, pero ahorita nos regresamos tantito, pues tienen que hacerse de perfiles de personajes que sean, pues, populares por haber salido en la tele, porque hacen payasadas, pero que no traen una identidad política, que no tienen un proyecto que defender, que pues no, con todo respeto para el señor Don Travieso, este, pues tiene mucho, ahora sí que mucho punch con la gente a la que le gusta el box, y que lo vio boxear en sus mejores días, pero eso no te garantiza que sea, pues, una persona capacitada para llevar adelante una candidatura de algún tipo. No estoy demeritándolo, y tiene derecho de contender, y qué padre, pero nos hemos llevado muchos chascos de gente que por haber sido famosa, que le invitan a un puesto de elección popular, pues queda mal. Nosotros mismos aquí tenemos algunos errores bastante innombrables, tenemos ex presentadora de televisión, tenemos ex bailarín exótico de tubo, tenemos algunos personajes de los que no es necesario presumir, y que nos han dado todo muestra que el haber salido en la tele, pues no te da esa fuerza, pues, para participar en un legislativo. Yo creo que hay que tomarlo como una responsabilidad seria, y hay que prepararse lo mejor posible, si eres agrónomo, si eres veterinario, si eres médico internista, lo que tú quieras, lleva a cabo tu profesión de la manera profesional que la lleves, tu oficio, si eres, no sé, talachero, peluqueras, todo está muy padre, pero si le vas a entrar a los catorrazos legislativos, o de un puesto de elección popular, regidor, síndico, pues yo creo que se merece el pueblo al que supuestamente vas a representar una preparación de tu parte, no nada más haber salido en la tele. Y rápidamente lo engarzo esto con lo de Álvarez Maínez, porque fue muy, muy simpático. Ayer estaba yo, estábamos en unos trámites, y entonces agarré el teléfono y me puse a revisar qué había de nuevo en el Instagram, y me encuentro que sale una publicación de la pareja Fosfo Fosfoy. Amigos, Mariana y yo a las 6 de la tarde, hasta lo leo así con el tono de Monterrey. Amigos, a las 6 de la tarde les vamos a dar una noticia, una notición, y claro, la gente empezó a especular en el perfil, no, seguramente es otro bebé, no, seguramente, pura tontería. Y bueno, pues el bebé de los Fosfo Fosfo, pues es la noticia de Álvarez Maínez, un joven, es lo único que tiene, que tiene de cierto, un joven que está pues llegando a ocupar el lugar que dejó por estas presiones el señor don doctor Samuel García, y que pone a Álvarez Maínez en una candidatura para ver cuántos puntos de entre el segundo y tercer lugar se van a arrancar entre la señora X y ahora el nuevo Fosfo. Entonces, bueno, pues es lo que traen. Suena, lo digo con respeto, no es desdén, pero es eso, es buscar perfiles que golpeen, perfiles que se noten, porque hacen payasadas, porque pueden bailar en el TikTok, porque, no sé, se maquillan y hacen estas producciones ahí de ponerse base. Pero creo que es algo, es un momento bien interesante, bien importante. El presidente en 2018 nos abrió la puerta para que nos hiciéramos ahora sí que con las benditas redes sociales y pudiéramos expresarnos y pudiéramos darnos la mano los unos con los otros, y nos dio, por ejemplo, la lección más grande de ser un ciudadano de tiempo completo, 24, 7, 3, 6, 5, un ciudadano que escucha a su presidente, que pone atención en sus transmisiones, pero también un ciudadano que participa. ¿Y cómo participamos? Bueno, pues de este lado, ustedes saben, aquí en Sin Censura, pues estuve participando en la formación política a los compañeros y compañeros y compañeras de aquí del estado de Morelos, que son las personas que están inscritas para todos los diferentes puestos de elección popular. Y me parece que esa es una primera forma de participar de manera activa, pero también las personas que son activistas y que ayudan a los niños a tener, no sé, mejores escuelas. Esa gente que es la que se preocupa por la comunidad, pues es la que tiene, pues, ese gusto por participar en la vida política. Y creo que ese es el plus más grande de este sexenio a nosotros, ciudadanos, lo que nos deja. Nos deja la obligación de convertirnos en garantes de un respeto del político, del que llega a ser político al ciudadano, pero al mismo tiempo, ahora sí que como tienen las monedas dos caras, la otra parte es nosotros, ciudadanos, hacernos responsables de aquellas personas por las que vamos a votar. Es decir, no se trata de querer imaginar un gobierno aristócrata o el gobierno de los mejores, no, pero en este momento me parece que los que tienen un proyecto y una identidad con el pueblo y la gente que tiene algo que decir, algo que compartir con los demás, más allá de solamente la fama o los likes o los, no sé, como se llamen en otras plataformas, porque creo que a México le ha hecho mucho daño en los últimos 30, 40 años, que figuras de la farándula, y lo digo con mucho respeto, hay gente muy valiosa, tuvimos a una, a varias personas que han sido actores, que han sido artistas, cantantes, que han dado mucho, pero hay otros que mejor se regresen a su oficio de cantar y de salir en, no sé, en las farándulas y en los reflectores, porque México ya necesita pasar de solamente la fama. Entonces, pues bueno, qué padre por el pan que trae estos perfiles, porque nos la dejan más facilita. Ahora sí que no precisamos de alguien que salga a decir que va a golpear para triunfar, sino más bien tenemos hoy ciudadanos que se dan cuenta de que la capacidad de elegir está en nosotros y no en lo que nos impongan. Así que, bueno, pues, chido, chido por él. Excelente. Mira, de hecho, a mí no me cae mal, no me cae mal. Y ya para cerrar la última ronda, mi querido Víctor, ¿tú qué piensas? Obviamente hay una mezcla entre el mundo del espectáculo y la política. Me gustaría que me dieras tu opinión y luego ya vamos cerrando, porque es divertido, es divertido ver a estos personajes. A mí no me cae mal el travieso, me parece muy divertido. Cuando dijo Julio César Chávez, travieso, travieso, eres muy malo, pero tienes corazón, dijo Julio César y me parece muy divertido. O no sé cómo lo veas tú, Víctor. Es lo que les queda, pues, el fenómeno Xochitl del cual andaban diciendo por ahí de octubre, no, noviembre, cuando andaban, oye, creo que era octubre, septiembre, no, por ahí cuando la destaparon, que andaban bien emocionados, no, y que ahora sí iban a levantar en las encuestas, pues ya quedó claro que no, y cayendo, no, y justamente por hacer ese tipo de ridiculeces que estamos viendo en pantalla, no, este, creyeron, o sea, es que también confunden eso, o sea, que siguen creyendo que la gente es tonta, y no, este, o sea, como dice el presidente, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Entonces, pues creen que justamente reducir la política al espectáculo les va a dar votos, y entonces, pues, agarraron a esta señora que le gusta hacer el ridículo un día sí y otro también, pero que en realidad no tiene nada de fondo, y pues la gente no, no, no se compra ya eso, el último telecandidato, pues fue Enrique Peña Nieto, y hay que ver todo, o sea, el nivel de aprobación que tuvo durante todo su sexenio, pues a partir de lo de la Casa Blanca y de lo de Ayotzinapa, pues nunca llegó a pasar más del 30%, en realidad, de aprobación, ¿no?, y con los gasolinazos. Pero bueno, pues siguen recurriendo a, por medio de figuras del espectáculo, pues a tratar de conseguir algunos votos, porque pues ya, yo creo que ya les queda más que claro que su candidata no se los va a llevar. Entonces, pues recurren a alguien popular, a ver si por ahí algún incauto que no se fije en las propuestas de fondo, pues vota por ellos, porque pues también hay que ver el perfil de la gente que tiene actualmente el PRI y el PAN, son soporíferos, no emocionan a nadie, entonces pues al menos, pues el travieso, pues es medio conocido, ¿no?, como boxeador, entonces pues podría, puede ser que jale a alguno que otro voto por ahí, para no perder, como todo parece indicar, que lo van a hacer estrepitosamente. Entonces, pues es a lo que tienen que recurrir, ¿no?, y justamente es lo que pasa, ahorita que lo mencionaba Laura también, en Movimiento Ciudadano, este, vamos, Álvarez Maínez no emociona a nadie. Sí, digo, en el caso de Samuel García, pues al menos la esposa, ¿no?, este, sí es como una influencer, y hasta eso Samuel García, pues digo, yo no he de negar que algunas de sus babosadas me daban risa, ¿no?, este, como cuando decía que le iba a poner a su hijo Samuelón, ¿no?, por lo de la planta de Tesla, pues digo, esas babosadas sí me daban risa, ¿no?, este, pero este personaje, Álvarez Maínez, pues es antipático, es pesado, tiene cara de pocos amigos, no es gracioso definitivamente, que al menos, este, pues eso sí lo tenía Samuel, y lo tiene su esposa, sobre todo, ¿no?, Mariana, este, pues este tipo no, entonces, pues parece ser que esto va a ser un día de campo, ¿no?, se va a poner muy divertido entre el globo desinflado del fenómeno Xochitl, y este otro personaje, pues que no, no es nada carismático, ni popular, ni gracioso, y todo lo contrario, ¿no?, sino más bien es antipático, o sea, vela la cara, por favor, este, es, es, es antipático, de mecha corta, se va a poner divertido esto, pero, pues sí, y se va a poner divertido, y no tanto, porque honestamente sí necesitamos una oposición seria, que te haga propuestas, porque si no hay problema es que la oposición va a estar adentro de Morena, y entonces, pues al rato se va a convertir también en un partido cachatodo, y pues no queremos que eso, pues suceda, ¿no?, como sucedió en algún momento con el PRI, y luego posteriormente con el PRD. Excelente, mi querido Víctor, ¿por qué no compartes tus redes sociales?, te agradezco mucho la participación, el tema de Ecuador me gustó mucho, ¿cómo lo trataste?, se ve que le sabes bien, que le inteliges, como decían los viejitos, se ve que le intelige al tema, te agradezco mucho, y me gustaría que compartieras, por favor, tus redes sociales. No, pues muchas gracias por el espacio, digo, normalmente me encuentran más o menos, pues los miércoles a esta hora, más o menos aquí en Sin Censura, que agradezco mucho, no me había tocado coincidir contigo, pero bueno, pues qué bueno, pues así, digo, siempre hay una primera vez, y eso me ha servido mucho Sin Censura, pues para ir conociendo a más gente, justamente, pues ya no, que está en los medios tradicionales y corporativos, que pues también son yazo poríferos a estas alturas, ¿no? Bueno, a mí me encuentran ahí, como se ve en pantalla, en X, con la arroba B de Víctor Aramburucano, me encuentran también de manera semanal, en Economía con Sazón, en las cápsulas que pasan por Capital 21 y sus redes sociales, aunque todavía no reanudamos, vamos a reanudar en febrero, lo más absurdo en los medios, que pasa los sábados a las cuatro y media, también por Capital 21 y sus redes sociales, y de manera mensual, bueno, el próximo lunes aprovecho para hacer el anuncio, en el canal de YouTube, en las áreas comunes de la revista Sentido Común, vamos a tener, pues, una mesa, ¿no?, justamente para hablar sobre si la economía neoliberal en realidad es ciencia o es más bien ideología que nos quisieron hacer pasar como ciencia, o nos quieren todavía seguir queriendo hacer pasar como ciencia, y también en las columnas plebillas de la revista Sentido Común, y pues muchas gracias, un gusto coincidir con ustedes, y pues un saludo también a la audiencia de Sin Censura. Mi querida Laurita, ¿con qué te despides? También es un placer, casi no coincidimos, Laurita, porque ni me invitas a tus programas, pero ya yo estuve con el doctor Arias también platicando, la pasamos de maravilla. Comparte tus redes sociales y dinos en qué andas ahora, Laurita, ¿cómo va todo el asunto? Pues mire, doctor, ahí le va. Hola, ahorita no estoy haciendo programa no porque tenga yo pereza o porque no quiera, sino porque como me anoté como suspirante a un puesto de elección popular, no quiero regarla, no quiero dar motivo para que parezca que tengo una sobreexposición o que hablo de cosas indebidas en este periodo tan resbaladizo que es el electoral, pero estoy, bueno, siempre aquí convidada con la familia Sin Censura. No pude hacer programa las semanas anteriores porque tenía la faringitis que no podía yo ni hablar. Yo ya tengo todos desde el 23 de diciembre, pero bueno, ahí voy. Pero sí les recomiendo, bueno, yo estoy en el Twitter X, o como se llame, como arroba Ceballos Laura, en el Facebook como Laura Ceballos y como Laura Ceballos A, en el Instagram y en el YouTube como Laura Ceballos Alcázar. Pero además estamos haciendo, estamos levantando nuestra plataforma foro virtual. Quiero rápidamente, ahorita que mencionas a nuestro querido doctor José Carlos Arias, el presidente ayer y antier hizo mención de un excelente artículo que se hizo ahí en la plataforma de foro virtual. Ya se lo compartí aquí en el chat privado a Ceci para que si lo quieren leer, se llama El Milagro Económico de México. Está en la plataforma de foro virtual. Y bueno, pues estamos empezando también a levantar esta pequeña, esta pequeña pero poderosa plataforma que, bueno, pues estamos tratando también de hacer con una nueva propuesta un poquito menos tiesa que la que teníamos antes, una que era de logotipo amarillo. Ahora este es libre y de pensamiento completamente sin esa línea que ahora sí sabemos que existía. Pero bueno, entonces ahí estoy. Y bueno, en cuanto sepa yo si soy o si no soy, pues ya regresaré yo a mis horarios habituales. Pero por lo pronto ahí estamos y por eso es que no me presento ahorita en programas. No crean que soy melindrosa, sino que estoy cuidando no caer en la tentación. Muy bien, mi querida, ahorita muchas gracias, muchas gracias, Víctor. Seguimos aquí con el programa. Gracias, su corazón peñanietista, por favor, para todos ahí, para todos. Esa es una jenquirama. Bueno, muchas gracias. Espero coincidir con ustedes pronto de nuevo en este programa, en este espacio, ya aprovechando que no está el Vicente para hacer lo de nosotros. Y de verdad que es muy divertido. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en los próximos espacios. Y a continuación, pues obviamente...